El tema de lo que voy a hablar hoy es el tema de la refundación del pensamiento crítico y los movimientos antisistémicos. ¿Por qué hablar de este tema? ¿Y por qué lo titulamos así, la exposición? Bien, el punto de partida es que esta izquierda, es lo que yo creo, no nos sirve y este movimiento social no nos sirve. Sirven para algunas cosas, sirven para organizar movilizaciones, manifestaciones, para criticar a los gobiernos, sirven para luchar por ocupar el Estado, por conquistar el poder, pero aún así creo que no están a la altura de los problemas y los desafíos que tenemos hoy. ¿Por qué no están a la altura? Bueno, básicamente por tres razones. En primer lugar, porque como ya se ha hablado, vivimos un periodo de caos sistémico, de transición de hegemonías, un periodo de profundas transformaciones en el mundo y en la región que hacen que nada esté quedando en su lugar. Y básicamente, la instancia de poder global que ordenaba el mundo, Estados Unidos, ha entrado en un periodo de declive y de decadencia que le impide seguir imponiendo orden en el mundo. Este es un primer tema que no me voy a extender en él, por el cual yo creo que los desafíos que tenemos hoy por delante son mucho mayores que en periodos, digamos, de estabilidad. La segunda cuestión es porque vivimos un agotamiento del capitalismo, un agotamiento del modo de acumulación de capital que ha venido funcionando desde hace cinco siglos. Y en particular, en los dos últimos, vivimos un periodo de financiarización del sistema que lo hace más vulnerable y que está mostrando el agotamiento del modelo capitalista. Y el debate es ahora qué le sucederá al capitalismo. No sabemos cuándo va a terminar de colapsar, cuándo seremos capaces de imponer otra forma de vivir. Pero evidentemente, los movimientos que nacieron en un periodo de expansión del capitalismo, hoy también están mostrando sus límites. Y en tercer lugar, y quizás sea uno de los temas más importantes, porque vivimos una crisis de civilización, una crisis civilizacional. Y esa crisis civilizacional hace que todo lo aprendido por nuestras sociedades, todo lo conocido, incluso desde el punto de vista de los revolucionarios, de los que queremos cambiar el mundo, sea necesario rediscutirlo, y repensarlo, y reposicionarlo. Estas tres crisis conjuntas, yo creo que la crisis civilizacional es definitiva, abarca el tema del medio ambiente, de los límites ambientales a la vida en el mundo, abarca conceptos elementales que habíamos manejado, como el progreso, el desarrollo, el Estado, el Estado-nación, abarca un concepto del tiempo lineal, y desde el punto de vista de la revolución, pone en cuestión también uno de los nudos centrales de quienes fundaron o crearon el movimiento revolucionario, que es la tabla raza, la tabula raza, la idea de que es posible empezar desde cero, es posible pasar la pisonadora sobre el mundo actual y empezar a construirlo desde cero. Y algunos otros elementos más que no tengo tiempo de profundizar. Todos estos saberes que habíamos ido adquiriendo hoy están en cuestión. De ahí que surjan ideas nuevas como el suma causa y el buen vivir, y otras, el decrecimiento en el norte, que están mostrando, están enseñando que la forma como habíamos planteado transformar el mundo hoy tiene como mínimo problemas y hace ruido en muchos de sus aspectos. Entonces, no alcanza con lo que hay, no alcanza con lo que tenemos, con lo que hemos construido. El pensamiento crítico y las prácticas emancipatorias que se fueron cobrando forma en el periodo posterior a la Revolución Francesa, es hoy lo que está en crisis. O sea, no solo está en crisis el sistema, estamos en crisis también nosotros, porque no estamos a la altura de las necesidades. Y eso me parece que nos impone mirarnos al espejo y examinarnos y ver en qué necesitamos cambiar y mejorar. Yo creo que hay dos aspectos, y es en los cuales me quisiera centrar, que muestran los límites de nuestro pensamiento crítico y de nuestras prácticas emancipatorias. Uno es el colonialismo, la colonialidad, y el otro es el patriarcado. Sobre el tema de la colonialidad me gustaría decir un par de cosas. Me parece que es bueno remitirnos a algunos pensadores y militantes de coloniales como Franz Fanon. Fanon planteaba que el mundo se divide en dos, en la zona del ser y la zona del no ser. y decía que mientras en la zona del ser se reconoce la humanidad de las personas, en la zona del no ser la humanidad es negada. Y una persona que ha reflexionado bastante sobre su obra, Ramón Grossfogel, portorriqueño, dice lo siguiente, y vean qué interesante, en la zona del ser se usan la regulación y la emancipación, o sea, la negociación y la emancipación, y en la zona del no ser se utilizan la violencia y la desposesión, el robo, la expropiación de los sectores populares. Y de ahí deduce que las teorías críticas, revolucionarias, emancipatorias, deberían estar diferenciadas en una zona y en otra. Que no podemos aplicar el pensamiento crítico y las teorías revolucionarias que han nacido en la zona del ser, o sea, en el norte. Nuestro pensamiento crítico y nuestras prácticas revolucionarias surgieron en el norte, y los movimientos sociales surgieron en el norte, y las teorías de los movimientos sociales nacieron en el norte, incluso movimientos y pensamientos más novedosos, como el feminismo, el ambientalismo, han nacido también en el norte, y no sería razonable aplicarlos mecánicamente en el sur. ¿Qué es lo que venimos haciendo? Sobre todo, hasta mi generación. Ahora hay algunos cambios, a mi modo de ver, también insuficientes. Dice que los Fogel, para un oprimido, arriba de la línea de lo humano, sea proletario, mujer, queer, o de la nacionalidad que sea, la violencia es una excepción en su vida. Y al revés, entre los condenados de la tierra, así se llamaba uno de los libros de Fanon, la norma es la violencia y la desposición. Y creo que sería necesario dar un pasito más. Los oprimidos del norte, los proletarios del norte, hoy no están en la misma situación que los proletarios del sur. Como dice Grofogel, un 80% de la población de la humanidad, y se los dice a los Occupy Wall Street, a los indignados, un 80% de la población de la humanidad ha estado viviendo en crisis durante 500 años. ¿Verdad? Los proletarios del norte, los trabajadores de las automotrices, a mí me hizo mucha gracia en el 2008, 2009, cuando el pico de la crisis en Estados Unidos, quien salvó a las fábricas General Motors y Ford fueron los sindicatos de esas fábricas, con sus fondos de pensiones. Entonces, son situaciones distintas. ¿Verdad? Y composiciones de clases también distintas. Y no puede existir, por lo tanto, una teoría revolucionaria y una práctica revolucionaria o una estrategia válida en todo tiempo y lugar, en el norte y en el sur. Quienes nos formamos en el marxismo, debemos reconocer esto. No negar el marxismo, yo no lo niego, pero sí aceptar que hay ciertas categorías conceptuales y ciertas prácticas que no son aplicables mecánicamente al sur. Un ejemplo. Ustedes, si no lo saben, lo recordamos, cuando la Internacional Comunista, en los años 20, intentó aplicar su estrategia en China, que hizo organizar al proletariado en las grandes ciudades, Shanghái, Canton, etcétera, y promover insurrecciones como las que había habido en Europa. Y sostenía que la clase obrera de China, que era un 1% de la población, era la vanguardia de la Revolución China. Fracaso total. Hasta que llegaron los maoístas y se dieron cuenta que el campesinado, al cual el marxismo había despreciado, necesitaba ser la fuerza motriz y la fuerza dirigente de los cambios. Y en América Latina nos encontramos con situaciones muy similares. Hay pueblos enteros, como los aymaras, como los mapuche, como los nasa, para los cuales el Estado ha sido siempre algo exterior. Nunca han vivido en una relación interior del Estado. Y sienten y sufren a los Estados como una herencia colonial. Entonces, me parece que es importante y necesario someter a crítica muchas de estos saberes aprendidos. Que si no los sometemos a crítica con humildad, con compromiso, difícilmente vamos a poder avanzar en una línea de transformación social. Y el segundo asunto, el tema del patriarcado, que por supuesto afecta a las mujeres, pero también a los niños y a los jóvenes. De esto no me voy a extender mucho, porque ustedes saben que en los equipos dirigentes de los partidos y de los sindicatos militan casi exclusivamente varones. y no hay más que ver los personajes que desfilan en las negociaciones de La Habana. Y las mujeres que tienen un lugar ahí prácticamente tienen que tener un comportamiento masculino. La lógica Estado, partido, guerrilla, aparato armado, sindicato, es una lógica patriarcal en cuanto a su distribución del poder. Eso no quiere decir que yo esté diciendo que hay que eliminar a los sindicatos, que hay que eliminar a los partidos, para nada. Pero el punto de partida es reconocer que ahí hay una lógica patriarcal de apropiación del poder y de funcionamiento cotidiano. Bien, eso es un mínimo diagnóstico de algún diagnóstico, lectura de algunas cosas que quería cuestionar. Nuestras prácticas y diría nuestros sueños, nuestras ideas están atravesadas de colonialismo y de patriarcado. Colonialismo me centré en un aspecto que es la aplicación mecánica de unos saberes. Cuando yo voy o cuando algunos de ustedes van, yo recuerdo ahora estoy pensando en Buenos Aires, en las villas, que son los sectores populares urbanos, lo común es que el militante vaya a la villa creyendo que ya sabe lo que el villero, o sea, los sectores populares allí viviendo necesitan. Y no se le ocurra, eso, insisto, está cambiando afortunadamente, pensar que allí hay saberes distintos, normalmente no codificados como teoría, pero hay saberes populares importantísimos de los cuales es necesario aprender. No es que esos saberes ya sean la verdad o la verdad necesaria, no, también están contaminados, ¿verdad? No estoy pensando en que haya en algún lugar de la sociedad algo que ya se ofrezca como la solución a los problemas que tenemos. La solución hay que construirla, pero construirla con los aportes imprescindibles y necesarios de pensamientos otros, diferentes, diversos. En otras ocasiones hemos hablado de las cosmovisiones indígenas, de los pensamientos indígenas. Bueno, ahora voy a hablar de algunas de esas cosas. ¿Cómo podemos salir de esto que para mí es un atolladero, de esta situación en la cual lo que tenemos es insuficiente para los desafíos que tenemos y es insuficiente por las dos razones que he mencionado, colonialismo y patriarcado? Bien, yo creo que lo importante y el norte, la guía, es la actividad de los movimientos, la actividad de los sectores populares organizados en movimientos. La guía no puede ser libros, teorías, discursos. Entonces, me gustaría hacer un breve repaso, muy breve, de lo que ha estado haciendo los movimientos populares en América Latina en los más o menos diez últimos años. Y nos encontramos que en la última década los movimientos han puesto en la agenda la lucha y la resistencia contra la minería y contra los monocultivos, que son dos formas coloniales del capital hoy. Ustedes saben, y lo dice muy claramente David Harvey, que el capitalismo hoy ya no funciona básicamente por la extracción de plusvalor, sino por lo que él llama acumulación por desposesión, por despojo, por robo. Eso es la minería y esos son los monocultivos. Bueno, los sectores populares han puesto en el primer lugar la resistencia a la minería y a los monocultivos. Tenemos unos 200 aproximadamente conflictos mineros en América Latina. En todos los países hay conflictos contra la minería y vaya si la minería es una expresión de ocupación colonial del territorio. En varios países tenemos además cosas nuevas, modos de resistencia nuevas y los voy a mencionar también a nivel de títulos. En Perú las viejas rondas campesinas se han reinventado como guardianes de las lagunas. Las rondas campesinas surgieron en los 70 en el norte del Perú, en la zona de Cajamarca, primero para cuidarse del robo de ganado, del avijeato y son rondas, los comuneros organizan rondas por las noches para detener a los ladrones. Luego, esas mismas rondas las utilizaron para defenderse de Sendero Luminoso y de los paramilitares y del ejército y actualmente para defenderse de la minería y son, se llaman así, guardianes de las lagunas. Y fíjense qué interesante, acampan a las lagunas durante semanas para impedir que las mineras hagan sus obras que naturalmente contaminan las lagunas que son las nacientes de los ríos. En Bolivia hemos tenido dos marchas en defensa del territorio indígena y parque nacional Isiboro Secure, el TIPNIS, la primera muy importante que incluso consiguió movilizar a las ciudades. Y hemos tenido el gasolinazo, un casi levantamiento popular en 2010, si mal no recuerdo, en diciembre del 2010, contra un masivo aumento del precio de la gasolina. En Chile, menciono lo de Bolivia porque es movimientos que existieron bajo el gobierno de Evo Morales, bajo el gobierno plurinacional. En Chile ha surgido un movimiento estudiantil de nuevo tipo, con fuerte presencia de jovencísimos estudiantes secundarios que tienen una práctica política asamblearia comunitaria, asamblearia comunitaria, la ACES, Asociación Coordinadora de Estudiantes Secundarios, no institucionalizada, que funcionan que funcionan de una forma rotatoria y de una forma muy pegada a la cotidianeidad de cada centro de estudio y que han podido gestionar durante meses hasta que los expulsaron por la fuerza varios liceos, educación autogestionada. Y finalmente el movimiento Mapuche también se está reinventando en Chile. Una nueva generación de Mapuche urbanizados o por lo menos con estudios secundarios y terciarios, los estudiantes Mapuche son hoy el sector más dinámico del movimiento Mapuche. y también hay una coordinación creciente entre estudiantes y pueblo Mapuche. Hay una comisión de la ACES que se dedica a visitar comunidades Mapuche y establecer vínculos por abajo con los Mapuche. La ACES, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios, pidió ya por segunda vez el no voto y ganó el 51% de los chilenos no fue a votar. Es el voto mayoritario el de no ir a votar, el de rechazar el voto. Como dice Gabriel Salazar, un intelectual, un historiador chileno, si ese nivel de abstención que fue el 60% de las elecciones municipales del año pasado y ahora del 50%, se hubiera dado en un momento de atonía, de baja actividad social, podría entenderse que es inercia, que es despolitización. Pero ahora es otra cosa. En Venezuela tenemos movimientos importantísimos de los cuales no se habla, se habla de los discursos de arriba y quiero enfatizar en el movimiento de pobladores y pobladoras, que es la alianza de un conjunto de movimientos urbanos en donde hay porteros de edificios, en donde hay tomas de tierras y construcción de nuevas urbanizaciones por los sectores populares, en donde hay 300 edificios ocupados y autogestionados en la ciudad de Caracas y así. El movimiento de pobladores es un movimiento realmente importante. No voy a hablar de Colombia, ¿verdad? pero sí tienen ustedes una reactivación en los últimos años a través de las mingas del pueblo Nasa y de los pueblos indígenas y ahora durante el paro nacional surgen o resurgen o cobran visibilidad las dignidades y otros protagonistas. De eso no voy a hablar porque estamos en Colombia. Pero también tuvimos la comuna de Oaxaca en el 2006 durante seis meses una ciudad autogestionada por la gente sin un aparato político en una asamblea popular de los pueblos de Oaxaca que fue un debate que se iba a decir del pueblo de Oaxaca y es de los pueblos de Oaxaca. Las palabras no tienen no son inocentes. En Chiapas el movimiento zapatista se ha reinventado. Yo estuve ahora en la escuela zapatista en agosto y yo creía que en los últimos 20 años sabía algo del zapatismo. Bueno, sabía muy poco y pude comprobar cuánto no sé del zapatismo pero más aún pude comprobar que el zapatismo que conocí a partir del 94 ya es otro y se fue reinventando a través de la sexta declaración de la selva lacandona de la otra campaña de la creación de las juntas de buen gobierno y los caracoles y los municipios autónomos y un conjunto de cuestiones de formas de organización y de poder y la profundización del trabajo en salud y del trabajo en educación y de la producción. De eso voy a retomarlo al final. Y finalmente tenemos las luchas de este junio en Brasil. ¿Verdad? Las luchas del mes de junio en Brasil son luchas impulsadas por dos pequeñísimos movimientos pero importantísimos. El movimiento Pase Libre que son jóvenes muy jóvenes recién estuvo en Montevideo representando al movimiento Pase Libre en un encuentro uno de los chicos que están en el MPL en San Pablo y tenía 17 años recién cumpliditos. una nueva generación y las luchas de junio en Brasil surgen después de 10 años de gobiernos del PT y junto a eso los comités contra la Copa los comités de la Copa del Mundo ¿verdad? Que se iniciaron cuando los Juegos Panamericanos del 2006 si mal no recuerdo o 2007 tengo ahí un lío de fechas y están cuestionando las obras la elitización de los estadios las obras que remueven a cientos de miles de personas de sus lugares este estallido de las ciudades brasileñas y este impulso que han tenido las ciudades brasileñas dos pequeños movimientos nos deberían hacer reflexionar que podemos este es el relato breve que quería hacer que podemos sacar como conclusiones de esto mirando hacia adelante como podemos ordenar esta nueva situación que estamos viviendo que yo creo no estoy seguro porque cuando uno está sobre los hechos es un poco difícil comprenderlos en su perspectiva que es probable que estemos ingresando en un nuevo ciclo de luchas en la región no afirmo que estemos en un nuevo ciclo de luchas pero hay síntomas de que podemos estar ingresando en un nuevo ciclo de luchas la resistencia a la minería en Perú provocó la caída de dos gabinetes de Ollanta Humala obligó bueno nadie lo obligó llevó al gobierno de Ollanta Humala a decretar el estado de sitio en una parte del Perú en varias provincias quiero decir que ya no son movimientos a la defensiva son movimientos que están poniendo en cuestión cuestiones fundamentales lo primero que quiero destacar es que los llamados nuevos movimientos sociales ¿verdad? los que surgieron en los 90 o los que emergieron con fuerza en los 90 el MST de Brasil los sin tierra la Conalle de Ecuador y muchos otros los piqueteros de Argentina enfrentan problemas importantes ya no son los sectores más dinámicos de sus sociedades y a eso podríamos sumarle ustedes pongan en Colombia lo que quieran y diría más el EZLN el EZLN del 94 ya no es el sector más dinámico ni el que aporta cosas más novedosas en México y así en cada lugar los piqueteros no han desaparecido porque quedan grupos haciendo trabajos muy interesantes pero en su conjunto la mayoría han sido cooptados o están en el tema electoral apoyando al gobierno una parte de ellos otros buscando ser una nueva izquierda lo que sí es evidente es que aquellos movimientos que ya tienen más de 20 años hoy están en una situación diría de meseta y de probable decadencia entonces o se reinventan como ha hecho el EZLN o están en problemas graves no es con más de lo que ya tienen como pueden seguir siendo dinamizadores de sus sociedades y por otro lado tenemos una tendencia al desborde de los movimientos habría que diferenciar claramente entre organización social movimiento social y movilizaciones lo de Brasil en el 2000 este año en junio fueron movilizaciones importantísimas 140 ciudades 3 millones de personas en la calle y movimientos muy pequeñitos de decenas de personas o cientos entonces grandes movilizaciones no son movimientos y organizaciones sociales a secas tampoco son movimientos mi hipótesis es que los movimientos de los 90 se han construido o están actuando como organizaciones sociales ya no como movimientos y en los momentos de crisis hay tendencias a que ya sean sociedades en movimiento no solo movimientos sociales en Brasil en junio hubo una sociedad en movimiento que no quiere decir que todos los 200 millones de brasileños estén en la calle pero me entienden lo que quiero decir las encuestas reflejaban algo muy interesante en Brasil durante la copa de las confederaciones el 70% de la gente prefería o estar en la calle en las manifestaciones o verlas por televisión antes que ver el fútbol y es Brasil entonces tenemos un agotamiento la palabra agotamiento es un poco exagerada las viejas organizaciones los viejos los viejos nuevos movimientos sociales se han congelado en organizaciones hay tendencias nuevas y hay nuevos movimientos quisiera para terminar echar una mirada a dos situaciones distintas lo del MPL en Brasil y lo del EZLN sobre lo sucedido en Brasil el MPL surge en el 2000 a raíz del 2003 de revueltas contra los aumentos de los pasajes son poquitos pero han sido capaces de explicar claramente a toda la población qué es la especulación urbana qué es el extractivismo urbano y qué papel juega en él el precio del transporte el transporte en Brasil es carísimo vale lo que sería aquí el transporte medio 3 mil pesos colombianos de modo que hay que pagar 6 mil pesos para ir y volver del trabajo a tal punto que en una ciudad como San Pablo de unos 10 millones de habitantes un millón de personas van caminando al trabajo o al centro de estudio porque no demoran el mismo tiempo y ahorran dinero explicaron de forma clara y sencilla por qué el mundial de fútbol es parte de la especulación inmobiliaria y del extractivismo urbano y consiguieron aliados incluso jugadores de fútbol importantes y se pusieron junto a los perjudicados a los más jóvenes a las comunidades que son removidas por la ampliación de aeropuertos por las obras de los estadios y por la realización de nuevas autopistas el MPL se define como que tiene cinco principios horizontalidad autonomía federalismo consenso para tomar decisiones y apartidismo que no es antipartidismo y el MPL tiene una organización muy chiquita y un flujo de gente muy grande fíjense que interesante en la vieja cultura política estamos acostumbrados a ver la fortaleza de un movimiento porque tenga una organización potente acá lo potente es el tránsito de personas ellos calculaban que entre tres y cinco mil personas han pasado por el MPL en los diez últimos años en núcleos que estuvieron en su mejor momento sesenta ochenta integrantes y luego en el reflujo quedaron en diez doce pero ese flujo por una máquina de hacer como podemos definir por una maquinaria por un mecanismo de hacer educó a varios miles de personas y en otros núcleos porque el MPL es uno solo quizá el más interesante o el más importante de los nuevos movimientos urbanos un modo de hacer distinto ¿verdad? y ese modo de hacer distinto es lo que me permite decir que están construyendo una nueva cultura política en base a esos cinco principios en donde la organización es muy pequeñita pero la capacidad de innovar y de hacer es muy grande ellos han hecho dos cosas fundamentales una estudiar y con especialistas y analizar a fondo el transporte urbano y terminan ya no reclamando por el transporte sino por el acceso a la ciudad que no es democrático que no es igualitario para los sectores populares hoy aparece en la prensa brasileña un intelectual diciendo en las favelas la dictadura no terminó solo cambió de uniforme que interesante una visión desde una favela la dictadura no terminó y eso se podría extender a muchos barrios populares de las ciudades latinoamericanas ellos hablan de consenso para que no se consoliden mayorías ellos hablan de direcciones colectivas y lo practican créanme que lo practican en las acciones que es el otro punto fuerte del movimiento en Brasil las manifestaciones de los sindicatos incluso de los sin tierra son marchas casi litúrgicas encabezadas por un carro de sonido como le llaman ellos por parlantes que marcan el rumbo de la manifestación y dicen las consignas que hay que gritar y que todos tienen que seguir el carro de sonido fue eliminado de las manifestaciones y es una forma patriarcal de dirigir o yo postulo que es una forma patriarcal de dirigir o sea estos pequeños nuevos movimientos urbanos están gestando una nueva cultura política en segundo lugar voy a hablar brevemente del EZLN el EZLN se reinventa he dicho o mejor dicho las comunidades los cientos de comunidades zapatistas las probablemente 200, 300 mil zapatistas se reinventan la autonomía ya no es una declaración ni abarca un aspecto de la vida abarca a todos son autónomos en salud son autónomos en educación son autónomos en producción y no dependen de la fuera la autonomía abarca todos los aspectos de la vida no es decir yo no recibo esto del Estado es mucho más profundo es tomar las decisiones por sí mismo pero además practicarlas en todos los terrenos y en todos los aspectos han construido poderes no estatales ¿qué es poder para nosotros? es la forma Estado sea el Estado-Nación sea la forma Estado en el sindicato en el partido por supuesto en la guerrilla y es una forma masculina patriarcal de poder leyendo pensadores Li Ching pensadores chinos ellos decían ¿qué será un Estado femenino? ¿cómo podemos pensar el poder en clave femenina? bueno si eso si me pudiera acercar a eso pensaría en la comunidad y en lo que ellos formulan como el mandar obedeciendo el que manda no manda por sí mismo sino que obedece al colectivo y el zapatismo es un movimiento de mujeres y de jóvenes la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años es fuerte ¿no? la mitad de los zapatistas tienen menos de 20 años claro si uno mira de fuera y se queda en marcos y los comandantes está cometiendo un gravísimo error por eso en la escuelita fuimos a las comunidades y estuvimos en los caracoles y aprendimos nosotros no fuimos a hablar fuimos a escuchar y a aprender y a trabajar y a vivir y dormir como ellos entonces me parece que lo de los poderes no estatales es un tema a profundizar y a investigar un poquito más ¿qué podemos sacar para nuestra práctica y nuestro pensamiento crítico de aquí en más? yo creo que debemos profundizar la comprensión del mundo y de la vida y del conflicto social y de la revolución desde la lógica de las mujeres en América Latina han surgido tres tipos de feminismo distintos a los del norte el feminismo popular y campesino que defiende la vía campesina del cual no tengo tiempo de hablar el feminismo comunitario que tiene diversas expresiones en Guatemala y en Bolivia y el feminismo decolonial en el cual hay un sector de feministas afrodescendientes lesbianas que tienen un desarrollo teórico y político analítico y práctico interesante no tengo tiempo de hablar de esto pero me parece que por ahí debemos repensar las prácticas yo les pregunto de 1950 a hoy el lugar de las mujeres en el mundo cambió o no me dirían que sí a cuatro manos ¿se puede hablar de que hay un movimiento de mujeres? yo digo que sí y diría ¿cuál es la organización del movimiento de mujeres? ¿cuáles son los comités centrales? ¿cuál es el qué 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 es el carozo organizado del movimiento de mujeres? hay un solo país donde sé que hay una organización que es argentina con las asambleas anuales los encuentros anuales de mujeres pero en general son movimientos amplísimos con muy poquita organización quiero decir con esto dos cosas uno que en nuestra cultura política sobreestimamos la organización y que entendemos por organización la organización jerárquica de tipo taylorista y basta ya de eso ¿verdad? o por lo menos abramos la cabeza a que organización son muchas otras cosas algo similar podría decir de los jóvenes en el mundo hay un movimiento juvenil que ha cambiado el mundo que tiene muchas facetas culturales musicales no más hace falta que escuchar las publicidades de las multinacionales y están dirigidas a los jóvenes ¿por qué? porque ese es el elemento dinámico de la sociedad hoy sin embargo las organizaciones juveniles son muy pocas y pequeñas entonces me parece que necesitamos trabajar y comprender que hay sujetos potencialmente descolonizadores decoloniales y antipatriarcales básicamente las mujeres y los jóvenes y que necesitamos aprender de ellos y no es una teoría está funcionando y no más uno puede ir a ver los grupos juveniles en las universidades en Ciudad Bolívar y en otros espacios y ver eso poca organización mucho vínculo cara a cara y mucho hacer cuando digo hacer no digo estar tirando piedras en la calle las 24 horas que es imposible digo hacer como creatividad colectiva y me parece que estos dos aspectos patriarcado y colonialismo son dos elementos que si no combatimos y si no trabajamos para superar difícilmente podamos tener movimientos realmente emancipatorios porque una de las cosas más terribles de la lucha social en nuestro mundo es que necesitamos liberarnos también de las prácticas que generaciones anteriores de movimientos han creado y vaya si Colombia es un país donde eso se ha consolidado y muchas veces esas prácticas son estamentos consolidados dirigidos por varones mayores ¿verdad? de 50 para arriba como yo y que se han convertido en trabas para el desarrollo del movimiento emancipatorio que naturalmente es creativo es revulsivo que naturalmente ingresa destituyendo molestando pateando traseros ¿verdad? como dicen los yanquis y no va a entrar en buenos modales o en los modales ya aceptados institucionalmente ese creo que es un desafío fundamental para que nuestras prácticas no sean más cupulares no sean más patriarcales y entender que el cupulismo o el manejar las cosas desde arriba es una forma no solo patriarcal sino también colonial de hacer junto a eso hay otras formas muy interesantes que ustedes conocen que no se adaptan a los tiempos electorales ni a las agendas políticas y que no son negociables en La Habana pero ese es el futuro de nuestras sociedades y cuanto antes lo entendamos creo que mejor parados vamos a estar para seguir adelante muchas gracias gracias muy bien gracias 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 profeta chino 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 Gracias por ver el video.